Si supieras lo que siento yo por ti, no dudarías en ser mi dueño, es que te amo, es que te quiero. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad, verdadita, que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí vas a encontrar lo que estás buscando. Con los mejores resultados de cabeza a pies, para que te sigas viendo una mujer, mira, linda, de verdad, verdadita, sexy, sensual, hermosa, reina, belleza, tropical, caminando como las olas del mar de un lado para el otro. Es un canal para la mujer de entretenimiento, de enseñanza, de compartir mi vida con ustedes, para que se animen a seguir como la Egi, linda, sexy, sensual, eternamente. Miren, hoy les traigo un video, como quitar todas las arrugas de nuestra cara. Ahora, ya sé que por aquí, por allá, las mujeres negativas van a decir, las arrugas no se quitan, solamente, mira, cortando la piel, haciéndose cirugía, haciéndose voto. Pero bueno, eso es cuando no conoces a la Egi, que tengo, mira, en mis manos, el secreto de la belleza. Para llegar a ser una mujer madura y tener un rostro bonito, sin arrugas, porque yo te voy a ayudar a quitártelas todita. Así que vámonos por allá para hacer nuestra mascarilla de ajo, para quitar todas las arrugas. Quería decirles a ustedes, que el ajo es muy bueno, además de ser muy rico para hacer esas comidas que hacemos con ese saborcito a ajo, el ajo le lleva oxígeno a las células de la piel, rejuveneciéndola y poniéndola linda, de verdad, verdadita, como tú y yo, nos merecemos. Al darle oxígeno a las células de nuestra piel, claramente que se van a rejuvenecer. Y ahí, ahí está el detalle de ponerte esa piel como una muchachona. Así que ya, vámonos a hacer la mascarilla. Vámonos. Y aquí tenemos los tres ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra mascarilla de ajo y orégano, para quitar todas las arrugas de nuestra cara, también incluyendo la miel. Estos tres ingredientes juntos van a ser un borrador para quitar todas esas arrugas y líneas de expresión que tenemos en nuestra cara. Lo que necesitamos es un dientecito de ajo, una cucharada grande de orégano molido y una cucharada grande de miel. Así que lo primero que vamos a hacer es machacar nuestro dientecito de ajo, que por aquí lo tenemos, y lo vamos a machacar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y después le vamos a agregar una pizquita a una cucharada de orégano y una de miel. Así que lo primero que voy a hacer es machacar este dientecito de ajo. Como ustedes ven, yo he machacado mi dientecito de ajo con la cáscara, porque esa cáscara la vamos a usar. Así que lo que vamos a hacer es seguir machacando y vamos a dejarle la cascarita al dientecito de ajo. Ahora lo que vamos a hacer es que en un recipiente vamos a poner una pizquita de este ajo que nosotros hemos machacado. Cuando le digo una pizquita es esta cantidad solamente. No le vamos a poner el diente de ajo entero. A una cucharada de orégano y una cucharada de miel le vamos a poner esta cantidad de ajo que ustedes ven aquí. Como ustedes ven, yo uso mucho mis manos, pero siempre las lavo antes de empezar a hacer algunas recetas. Ya teniendo la pizquita de ajo, que como ustedes ven es esta cantidad, le vamos a agregar una cucharada de orégano molido y una cucharada grande de miel. Y como ustedes ven, aquí tenemos la pizquita de ajo natural machacadito, una cucharada de orégano molido y una cucharada grande de miel. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a mover los tres ingredientes para que se una muy bien. Y así, moviéndolo desposito, esta es la textura que nos queda. Ahora recuerda que le dijimos que no botaran la cascarita del ajo donde lo machacamos. Aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner adentro de nuestro recipiente y vamos a mojar bien la cascarita del dientecito del ajo en la mezcla que hicimos. Y lo vamos a mover. Vamos a moverlo por unos segunditos y ya está lista nuestra mascarilla de ajo para quitar todas esas arrugas de nuestra cara y líneas de expresión. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. Y aquí ya estamos de regreso con esta mascarilla que esta cantidad es solamente para una vez. La vamos a poner en la cara y la vamos a poner en nuestro cuello. Y hablando de cuello, recuerden mujeres que ya tengo la crema de la cara, tengo la crema del cuello, del cuerpo y tenemos la crema de manchas también. Así que si quieres encargar algún producto mío y los jabones, simplemente me escribes a mi whatsapp 201-923-6205 y con mucho gusto les voy a contestar. Tengo cientos y cientos de mensajes, pero voy a ir contestando por tiempo, así que no se me desesperen porque la verdad que tengo mucho trabajo, pero todas van a ser contestadas. No tengo fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico, pero pronto, si Dios quiere, la vamos a tener mundial del mundo mundial para todas ustedes. Pero también seguimos aquí en este canal con todo y trayendo lo mejor para ti. Miren, ahora con nuestra carita sin maquillaje y bien lavadita, lo que vamos a hacer, recuerda que les dije que las cascaritas del ajo no la botaran, es porque vamos a tomarla bien mojadita en la mascarilla y esa cascarita la vamos a pasar por toda nuestra carita en movimientos circulares. Si tienes granito, si tienes espinillas, si tienes barrito, esta mascarilla también es muy buena porque vas a masajearla con los pedacitos de la cáscara del ajo. Vamos a enfoliar nuestra piel, le vamos a llevar oxígeno, la vamos a rejuvenecer. Donde tú tengas arrugas y líneas de expresión, vas a ponerte esta mascarilla y vas a pasar movimientos circulares con la yemita de los dedos y la palma de la mano. De esta forma. Muy importante, las líneas, las arrugas profundas de al lado de la boca, que muchas mujeres me preguntan, Egi, ¿qué me pongo? Bueno, pues a buscar, porque aquí ustedes tienen de todo y a bajo costo. Más barato no se puede tener y con los mejores resultados. Recuerda que aquí desde la primera vez que tú usas algún producto, alguna receta de la Egi, vas a cambiar tu vida. La mujer que entra a este canal tiene algo. Antes de conocer a la Egi y después de conocer a la Egi, nunca me vas a olvidar porque yo te llevo a ti belleza de la verdad, verdadita. Así que miren, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la mascarilla, la vamos a poner en nuestra mano y vamos a masajear el cuello y vamos a subir de esta forma. Vamos a darle firmeza a nuestras mejillas, de abajo hacia arriba. Esta mascarilla es única. Esta mascarilla es muy, muy buena. Mil por ciento recomendada. Y ahora vamos a llevar de adentro a afuera nuestra piel de esta forma. En el contorno, de adentro a afuera, vamos a masajear al final de los ojos y vamos a masajear nuestra frente estirando nuestra piel de esta forma. Vamos a masajear nuestra cara a la misma vez que la estamos esfoliando y la estamos oxigenando con el ajo. Muchas veces las personas dicen, el ajo no se puede usar porque quema la cara. Miren, ustedes saben y ya me conocen en YouTube como es la Egi. Yo soy una YouTuber que siempre te voy a dar lo mejor. Porque para mí, mi éxito en mi carrera, mi éxito en mi canal es la veracidad. O sea, el respeto que yo le tengo a mi suscriptora y siempre le voy a dar lo mejor. Así que esta cantidad de ajo, que es una pizquita, en esta cantidad de orégano y miel, no te va a quemar, no te va a hacer ningún daño. Y yo te recomiendo que la hagas porque simplemente te va a rejuvenecer y te vas a poner muy bonita. Ustedes siempre me están preguntando, el gui que tú te haces que no padecen la edad que tiene. Pues bueno, esto es lo que yo comparto con usted. Así que ahora la vamos a poner de esta forma y ya hemos oxigenado nuestra piel. Nuestra cara está mil por ciento preparada para empezar a rejuvenecerse, empezar a esas arrugas, irla eliminando. Todos los días tenemos que cuidarnos. Así que si tienes muchas arrugas, muchas líneas de expresión, esta mascarilla la puedes usar cuatro veces a la semana para que le lleves oxígeno a las células de tu piel, se rejuvenezca y veas la diferencia muy prontito. Ahora la vamos a dejar treinta minutos, vamos a no hacer movimientos bruscos y es muy bueno que te la pongas todita porque esta cantidad la hice para que tengan para una sola vez y no la guarden, la hagan fresca cada vez que la vayan a hacer. Y recuerda siempre cuando machaques el ajo, el dientecito, guardar las cascaritas porque si tienes barritos, granitos, espinillas en la nariz, por ejemplo, te vas a pasar la cascarita donde tú sientas que tienes un granito o un barrito. Cuando oxigenamos nuestra piel es muy difícil que salgan barritos, espinillas, granitos. Como ustedes ven, casi nunca ustedes me han visto que yo tengo un granito o un barrito en mi cara que es normal, a todas las mujeres no salen, pero eso es debido a que yo me cuido mucho la piel y la piel hay que oxigenarla para que se rejuvenezca. Tengo muchas recetas en este canal que puedes encontrar lo que tú buscas, simplemente entrando a YouTube y poniendo rosa, egg y blog y al lado lo que tú quieras encontrar. Te aseguro que si haces lo que yo te digo, te vas a ver tan hermosa y tan bonita que te van a preguntar qué te estás haciendo. Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a dejarla 30 minutos, voy a enjuagarla con agua tibia, después con agua bien fría y ya regreso con ustedes. Y aquí estoy, ya me lavé mi carita con agua tibia y después con agua bien fría y quiero decirles a ustedes que al momento, al momento de enjuagar tu cara, sientes la diferencia, sientes tu cutis como está limpiecito, suave. Miren qué linda está esa piel oxigenada. Las manos te las vas a sentir suavecita. Esta es una mascarilla increíble, como todas las que yo le traigo aquí a ustedes. Miren, ahora después de secar mi carita, me voy a poner un poquitito de aceite de semilla de uva. Tú puedes usar el aceitico o la crema que tú quieras, unos toquecitos. Y ahora me voy a poner la cremita mía. Como ustedes ven que ya muchas de ustedes la han comprado. Y si no vives en este país que no puedas comprarla, lo que puedes usar, otra crema que tú usas o otro aceitico. Pero esta mascarilla es muy buena. Como les he dicho, esta cremita es pequeña, pero solamente se da unos toquecitos y después te la llevas al resto de la cara. Dura de un mes a seis semanas y es muy, muy buena para las arrugas y líneas de expresión. Y ya está preparada nuestra cara para irnos a dormir o para empezar a maquillarnos. Y te vas a sentir esa piel rejuvenecida y bonita. Te vas a sentir como esa mujer de Hollywood, esa estrella, esa reina que nosotras somos las mujeres. Siempre feliz, contenta y todos los días pensar que es un nuevo amanecer donde puedes alcanzar lo que tú quieras. Y hablando de alcanzar, recuerda que tú que me estás mirando, tú eres capaz de llegar a donde tú quieras. Tú puedes alcanzar el mundo en tus manos. Pero recuerda, para lograrlo, tienes que ser una mujer de verdad, verdadita, que está en las manos de Dios. Una mujer que está todos los días enfocada en su vida, en no hacerle daño a nadie, al contrario, en todos los días hacer sonreír a una persona. No hay nada más rico en esta vida que tú poder sentirte a la hora de dormir y poner tu cabecita en tu almohada a descansar que pensar en cosas bonitas que hiciste en este día. Por ejemplo, a mí me encanta cuando ya voy a dormir, cerrar mis ojitos y pensar en tantas cosas que yo hago durante el día y durante la noche. Eso yo creo que es lo que me mantiene joven, me mantiene bonita y me mantiene siempre con una sonrisa. Recuerda que no hay nada más que avejenta que estar uno en la maldad y estar uno atendiendo vidas que no es la nuestra. Así que, mujeres, a ser feliz, a vivir tu vida plenamente día a día. Y recuerda, hoy es el día de empezar. Siempre vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos de algo que hacemos mal y empezar de nuevo y cuidar nuestra boca. Recuerda que todo lo que sale de esta boquita es lo que vamos a recoger nosotros. Así que, a bendecir, a desear cosas bonitas y no nos importa nada negativo. Recuerda que todo lo que tú pronuncies a otra persona, todo lo que tú le desees mal a otra persona, eso es lo que la vida, el karma, te va a regresar a ti. Así que, a ser feliz, a vivir nuestra vida y dejar que cada quien viva como quiera. Este es un canal de amor, un canal de paz, un canal de mujeres que venimos aquí a compartir belleza, a compartir cosas positivas, porque así simplemente es mi vida. Yo me he encargado de tener una vida bonita, porque esa es la vida que a mí me gusta. La vida que nosotras, las mujeres, nos merecemos. Una vida bonita. Así que tú empieza también a sentirte que tu vida es bonita. Muchos besitos, ya me voy. Espero que les haya gustado esta mascarilla. Es tarde, hoy he trabajado muchísimo, pero quería compartirla con ustedes. Les mando muchos besitos, cuídense mucho, que Dios me las bendiga a su familia y muchas gracias por abrirme la puerta de tu hogar, que también sea bendecido por Dios. Y recuerda, cuídate, valórate, ámate, respétate y todo lo negativo, simplemente ponlo, mira, allá en la espalda, bien atrás, donde ni siquiera lo vea. Sonríe, sé feliz y vive tu vida. Besitos.